EJERCICIO DE RESPIRACIÓN PARA REIKI KUNDALINI NIVEL 2 Mientras realizas este ejercicio de respiración, puedes visualizar que junto a tu respiración, un halo de luz acompaña y va purificando e iluminando cada zona que va tocando. Si no puedes conectar con el halo de luz o no puedes visualizarlo, no te frustres. Simplemente concéntrate en la respiración, ya que ello es lo más importante. Disfruta el ejercicio. Cierro los ojos y pienso en REIKI KUNDALINI. Inhalo suavemente por la nariz y dirijo la respiración hacia el primer chakra, el chakra raíz. Retengo unos instantes y exhalo suavemente por la boca. Inhalo suavemente por la nariz. Inhalo suavemente por la nariz. Y ahora diriges la respiración hacia el chakra umbilical. Inhalo suavemente por la nariz. Retén unos segundos el aire y exhala suavemente por la boca. Inhalo suavemente por la nariz. Inhalo nuevamente por la nariz. Y ahora dirijo la respiración hacia el chakra del plexo solar. Inhalo suavemente por la nariz. Inhalo suavemente por la nariz. Inhalo con la nariz. Y ahora dirijo la respiración hacia el cuarto chakra, el chakra del corazón. Retengo unos segundos y exhalo suave, suavemente por la boca. Tomo aire por nariz y dirijo la respiración hacia el quinto chakra, el chakra de la garganta. Retengo unos segundos y exhalo suavemente por la boca. Inhalo nuevamente, dirijo la respiración hacia el sexto chakra, ubicado en el tercer ojo. Retengo unos instantes y exhalo suavemente por la boca. Inhalo por nariz, dirijo la respiración hacia el séptimo chakra. Enhalo por nariz y exhalo suavemente por la boca. Ahora lleva tu atención a este canal, que va desde el chakra raíz hacia la coronilla. Siente cómo fluye la energía por este canal. Desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Acompaña el recorrido con tu respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Una vez más. Inhala y exhala. Aún con los ojos cerrados, lleva las manos en posición gallo, en forma de rezo, hacia tu chakra corazón. Respira suavemente y conéctate con la energía de amor, de agradecimiento. Y poco a poco, en la medida que lo sientas, y respetando tus tiempos, irás abriendo lentamente los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.